Aquel día te vi y tu energía sentí Desde solo te quiero lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar Estamos claro y ya Estamos claro Estamos claro Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar como es No le vamos a bajar, más nunca, mamá Baila, baila, racata, racata Como ella lo mueve, sin parar, sin parar Ganas de comerte, ahora soy más fuerte Quiero tenerte y no te voy a negar Voy a negar Voy a negar Voy a negar Pantale, baila, baila, baila Y no te voy a negar Estamosичendo, baila, baila, baila Coase to coase to drop bombs on you motherfuckers Because of course business news blue Coloc Miss es Those ¡Suscríbete al canal!